¡Hola amigos de Sportstream! Bienvenidos a la previa entre el Montevideo Wanderers y el Sport One Calle de Perú que juegan por Copa Subamericana este jueves, este jueves 21 de marzo a las 5 y cuarto de la tarde hora peruana Vamos a empezar diciendo que la Copa Subamericana empieza para todos los equipos peruanos que les son un certamen de importancia de clubes a nivel continental para Colomé Ball tiene entre sus participantes equipos nacionales que buscarán reeditar lo hecho por Cienciano del Cusco en el año 2013 cuando se quedó con el título, a pesar de que suene descabellado, municipales por Guacaba Binacional UTC intentarán luchar con sus armas para sorprender a otros grandes de la zona que hacer historia al menos eso es lo que esperamos todos los peruanos, es lo que esperamos por el final porque lo que estamos viendo ahorita son derrota tras derrota, goleada tras goleada, eliminación tras eliminación entonces ojalá que este año cambie siquiera a un club de los 8 que tenemos participando bueno en este caso ya son 7 porque Garcilaso quedó eliminado por la Guayla, lamentablemente contra la Guayla en fase previa de Libertadores esperamos que los 7 equipos que están jugando todavía Copa Libertadores de la Cusco Americana alguna alegría nos den de clasificación a otra ronda adicional dice, en ese sentido Sport Wancayo deberá enfrentar a uno de los equipos con mayor regularidad en Uruguay hablamos del Montevideo Wanderza que clasificó a esta edición de la Copa Subamericana tras quedar séptimo en el último campeonato de Uruguay el año pasado hay que decir entonces que el Sport Wancayo no llega para nada bien en este partido llega en la tal de posiciones la verdad en los últimos lugares apenas se pudo sacar empates y todo lo más ha sido derrotas en la Liga 1 tanto así que se mantiene en el fondo del tal de posiciones esperemos que entonces que el Wancayo pueda lavarse la cara en esta Copa Subamericana yo la verdad lo veo muy complicado porque juegan en Uruguay que es una tierra que normalmente en el Ligo Perón no les cae nada bien que ahí siempre salen goleados recordemos nomás el Sport Wancayo una de las últimas veces que fue Uruguay me acuerdo en el estado de Centenario que le metieron nueve goles a cero el Defensor Sporting en Uruguay fue una goleada de las más grandes en la historia de fútbol peruano a nivel internacional entonces le decíamos el Sport Wancayo o la U-Alianz o el Cristal o quien sea no les cae para nada bien es muy complicado que un equipo peruano saque puntos en Uruguay y uno dirá pero por qué acá hay una diferencia entre fútbol peruano y uruguayo no hay mucha diferencia el problema es de que siempre los uruguayos sea un equipo pequeño como este Wanderers o un equipo con más tradición como el Peñaroli nacional que son incluso hasta campeones mundiales el detalle de Kios siempre creo que desde la cuna enseñan a presionar a ir con todo con toda la garra con toda la pasión a no dejarse empezar el poncho como digo yo entonces es bastante complicado que Sport Wancayo jugando como estaba jugando ahorita incluso ahorita vamos a hacer como sea el bandido Wanderers pueda sacarlo de esta eliminación ojalá que pueda ser así ojalá que esta lleve la gane el Huancayo y pueda seguir avanzando en Copa Subamericana pero yo la verdad este pronóstico yo me lo reservo al final porque siempre cuando digo que le va a ir un peruano bien al final le va mal entonces prefiero no salarlo de esta ocasión y dejar que la suerte sea su destino al final sus jugadores sean su destino porque al final tampoco es una cosa demasiada o sea tampoco no es que están jugando contra dioses o contra marcianos o contra monstruos están jugando solamente con personas iguales que nosotros solamente que la mentalidad allá en Uruguay es distinta a la que se encuentra acá en Perú entonces el día que empezamos a cambiar esa mentalidad de que somos inferiores de que nos patean y ya no quiero jugar o empezamos a jugar yo creo que eso debe cambiar ya si queremos un fútbol aguerrido, exitoso con grandes logros también entonces vamos a empezar diciendo que este partido va a ser muy complicado para el Sport Huancayo porque no está bien el campeonato peruano está en los últimos puestos, no gana hace ya muchísimo tiempo también hace creo ya par de meses no gana el Sport Huancayo entonces esperemos que este partido se destape el Huancayo o no sé cómo se destapará pero ojalá que se destape y pueda ganar yo creo que al menos un empate en Uruguay sería muy bien para luego venir acá a Huancayo a poder con la altura tratar de pasar a la eliminatoria recordemos en el año pasado un sucio interesante por Huancayo también que juega con la Unión Española de Chile que está muy bien en el campeonato chileno además muchos chilenos incluso pero decíamos decían que el Huancayo no tenía nada que hacer con una española que iban a quedar goleados en Chile, iban a dar también en Huancayo y al final, al final empatan casi colgado de los tres postes en Chile 0 a 0 y en Huancayo que incluso muchos chilenos decían no pasará en Huancayo, a pesar de la altura le vamos a ganar al Huancayo porque no son nada, acá son mejores Lobos de Lobos Española y al final pierde por 3 a 0 Lobos Española y lo elimina en Huancayo yo creo que el Huancayo si saca de verdad esa etiqueta de que es un equipo pequeño de que están últimos, si se olvida que están últimos puestos en la liga peruana y salen con todo, ojalá que salgan con todo de verdad y no salen a colgarse los arcos en Uruguay yo creo que puede ser un buen partido, entonces ojalá que sea así porque el equipo uruguayo viene de verdad bastante bien otra cosa que decir también, aquí en Perú este partido poquina cobertura se la ha dado, les repito, a veces cuando son equipos de provincias el Huancayo, Binacional, Garcilaso, Milgar y así dan pero poquísima, poquísima cobertura en cambio de Uruguay por ejemplo, así sea el motivo de Wanderers o sea el Rampla Juniors, o sea el Cerro, quien sea le dan cobertura, yo he tenido que buscar mucho en internet para poder encontrar así que información más o menos de Huancayo contra Wanderers y encontrar más información de Uruguay que de Perú o sea, es lamentable incluso como hasta ahora en pleno siglo XXI la información ni siquiera es descentralizada todavía todo es de Alianza o de la U de Cristal o de la Selección Peruana pero poquito de Milgar, poquito, mucho menos de Binacional o del Huancayo y así y eso que Huancayo está jugando Copa Sudamericana y ni por eso la cobertura entonces vamos a un rato a chismear que es lo que está pasando con el Montevideo Wanderers como lo están mirando desde Uruguay vamos a ver, dice el Wanderers de Uruguay buscará el Montevideo hacerse fuerte local y conseguir una victoria a Ganderes por Huancayo en el debut de ambos equipos en su edición de la Copa Sudamericana el conjunto bohemio del Uruguay llegará a este encuentro con la motivación de haber conseguido una importante victoria en el torneo local por 2-0 ante Peñarol de Uruguay o sea, el campeón de libertadores campeón del mundo le gana a algunos equipos más grandes en el continente a Sudamericano y le gana 2-0 el Montevideo Wanderers o sea, entonces mucho cuidado por su ojo que este equipo no es uno cualquiera a pesar de que tengamos juntos el factor de altura en Huancayo en Uruguay es un partido clave para ver si que pasamos o no entonces ojalá que este Montevideo Wanderers el partido con Huancayo no esté contra las luchas pendientes porque si no va a ser bien complicado dice, le gana a Peñarol y muestra un buen rendimiento de cara al primer partido de la competición internacional le decíamos con Huancayo en ese sentido, dirigidos por Román Cuello está realizando una buena campaña en la partida del fútbol uruguayo en el que acumulan 8 puntos y se ubican en el sexto lugar de la clasificación entonces le decíamos el Montevideo Wanderers viene muy bien de verdad entonces el Huancayo si es que no toma las medidas adecuadas y si es que no saque ese rótulo o sea, esa idea que están jugando mal que están en los últimos puestos y de que son equipos uruguayos que deciden que patean y prosengan mucho yo creo que le va a ir mal yo creo que sacándose todas esas cosas de la cabeza y yendo con mentalidad positiva con mucha garra, mucho físico corriendo más que ellos metiendo más que ellos creo que les puede ir bien ojalá que sea así dice en uno de los aspectos destacados del encuentro es que será la primera vez en su historia que el Wanderers utiliza su estadio mira el parque Alfredo Víctor Riviera en una competición internacional el club uruguayo realizó una importante inversión para cumplir con los estándares que exige el Gagomebol y así disputar los partidos de local en su cancha es muy importante o sea, su cancha que también es una cancha pequeña pero que tiene las tribunas cerca al gramado entonces se va a sentir mucho la presión del equipo uruguayo entre las principales reformas se destaca la instalación de una red del Dominica la colocación de una pantalla grande oficinas de prensa y de antidopaje de cada encuentro del conjunto peruano es probable que el volante Ignacio González que no jugó en el último partido el torneo local sea de la partida el resto del equipo se espera que sea el mismo que venció a Peñarol en la apertura por su parte Juan Caio intentará conseguir buenos resultados que no pudo obtener el torneo doméstico en el que se encuentra penúltimo en la clasificación entonces ya saben ya que nos conocen conocen Uruguay de que estamos o al menos el Wanderers está muy mal en el torneo nacional que no gana se da muchísimo tiempo y eso lo puedo tomar de dos maneras puedes decir que por una parte es mala porque obviamente ya saben en tu posición ya saben que estás por debajo de ellos y bueno porque pueden ellos puedes pensar que ellos te van a mirar por decir el hombro y por ahí que se confían con lo que pasó en un de Chile y Melgar y al final eso puede ser benéfico para nosotros ojalá que sea de esa manera dice en las cinco fechas que se disputaron en el campeonato peruano el Huancayo únicamente acumula tres empates y dos derrotas lo que le decíamos no era nada puro empate y pura derrota ahora lo que la gente quiere saber tal vez está entretenida para saber las posibles alineaciones que empezaría por Huancayo y por Wanderers vamos con Huancayo que es el equipo que visita en el Sport Huancayo iría con Eder Mosa en la defensa Manuel Corrales Richard Salinas John Fajardo John Martínez en mi campo Ricardo Salcedo Claudio Torrejón Milton Benítez Marcos Liulia adelante Carlos Ross y José Fernández yo creo para empezar esta alineación no es la oficial pueden faltando minutos poder el técnico cambiar en verdad el técnico Marcelo Grioni confiamos que es un buen técnico de verdad es un técnico ya de experiencia conoce muchos jugadores y yo creo que pondrá el mejor equipo y le lavará el secreto cambiar el chip para que salgan con todo a Uruguay no digo que tal vez a ganar pero sí a sacar a hacer un fútbol inteligente un fútbol pensante un fútbol una estrategia que pueda anular a los buenos equipistas del Wanderers ahora ¿quién iría por Meteo Wanderers? iría en el arco Ignacio Arroabarrena en la defensa Federico Barrandegui Damián Macaluso Federico Anduesa Lucas Morales en la defensa Jonathan Barbosa Francisco Ginela Cristian Bravo Ignacio González en el adelante irían Rodrigo Pastorini y Nicolás Albarracín con el hotel Román Cuello entonces esperemos que este partido sea muy favorable para los peruanos ojalá yo creo que el empate sería muy bien en este partido el Huancayo de verdad no está jugando bien pero si sacan esos rótulos y juegan el mejor partido de esta parte del semestre yo creo que pueden tener chances de sacar el empate en Uruguay luego venían a Perú con las alturas favoreciéndose podrían ganar ese partido si es que si es que sacan resultado aquí en Uruguay por eso este partido es clave para los amigos del Esporo Huancayo que lo saquen desde acá les damos toda la suerte por favor de nuestros amigos huancainos tenemos acá en el canal también muchos amigos que son de Huancayo de la ciudad de Huancayo de acá un fuerte abrazo para ellos y lleguemos todos juntos a favor del Huancayo y al final que gane el mejor si te gustó le damos like comparte suscribirte a la campanita nos vemos más tarde con el directo chao que la gente se busca a la campanita y yaちょっと la campanita la campanita que la